Buenos días, mis amores. Pues hoy es martes y ya se huele en la urbanización el ambiente al Halloween. Porque en la zona de por allí ya he visto desde arriba que han puesto telarañas y lápidas en los jardines. Así que, qué guay, me encanta, me encanta Halloween. Así que, bueno, son las 10 hoy. Llevo un rato desperta pero estaba en la cama. Y es que he descubierto una nueva aplicación de embarazo y entonces la estaba viendo a ver qué decía. Está graciosa, muy simplecilla, pero está graciosa. Se llama HiMu o Mami. HiMu o Mami. Sigo cogida de la garganta un poco. Y eso, y la he estado viendo la aplicación. Y bueno, hoy me he levantado con esta pancetilla. ¿Qué os parece? Que tengo la sensación, no sé si ustedes, alguna madre más experimentada, que está como picuda por aquí. Y dice mi madre que eso es una barriguita de niño. Así que no sé. ¿Qué pensáis? ¿Es pancetilla de niño o de...? O no, o no está tan picuda. Mira. ¿Veis? Y nada, voy a desayunar. Jopetas, la garganta me está jugando malas pasadas. Y nada, estoy esperando un paquetito de Nick. Que no me llega, que no me llega. Mirad la cara peluda del gordo. ¿Habéis visto ese moglino ahí aplastado? Pues es mío. Bueno, chicas, se fue mi cantero y tiene que comer súper pronto, así que almorzamos a la una y media. Menos mal que como ayer hice lentejas, pues sobraron... Ah, que al final nos enseñé ayer. Bueno, pues sobró porque le dije, Kari, lo que te comas de más de hoy, te comes mañana de menos. Y entonces, pues, claro, fue más comedido. O cometido. Comedido, comedido. Y entonces ha sobrado, pues, para hoy comer otra vez bien lentejas. Y como no ha hecho sobra un poquito de hummus, pues voy a calentar las lentejas. Y un poco de hummus, que por cierto, el pan de pita del Mercadona estaba buenísimo. Lo puse un par de minutos en la tostadora y... Uf, qué bueno, qué bueno. Así que nada, hoy lentejas otra vez para... La bechuela. Y nada, pues eso. Por cierto, he estado hoy contestando mensajes que en el último vídeo que se me veía así la cabeza era como un poco llorando. Que se llama... Mis pensamientos me juegan un mal rato. He estado contestando a todos vuestros mensajes. Y la verdad es que sois amor. Es que sois amor. Porque es que no hay ni un solo mensaje desagradable ni feo. Todos son de amor, de cariño, de consejos. O sea, qué más voy a pedirle yo ya a YouTube. Nada más, porque es que yo entro a YouTube y solo tengo amor, 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 amor. Soy afortunadísima con vosotras. Así que os mando un besazo gigantesco. Porque es que sois amor, sois amor. Bueno, de verdad. Bueno, os enseño un poco todo. Este es el hummus que sobró de anoche, que estaba buenísimo. Le he vuelto a echar un poco de pimentón picante, que nos encanta, con un choroncito de aceite por encima. El pan de pita lo he metido en el tostador y madre mía, cómo huele. Este es remedio muerto de hambre. ¿Eh? ¿Alguien un pan de pita? ¿Sí? Vale. No, quien no come. Y... ¡Tachán! Las lentejitas que sobraron de ayer, que hay todavía para dos platos. Y ayer el femencantero no se quedó con hambre, ¿eh? Que repitió, pero... Repitió moderadamente. Así que muy bien. Y luego, pues este es el té este que se prepara de Mercadona, que me gusta mucho porque no es muy azucarado. Y como yo le he hecho un poco más de agua, pues menos azucarado todavía. Y esta botella que la compramos en... En Ikea me encanta porque teníamos antes otra botella que era del tapón de metal de esta normal que venden en los chinos. Pero se había oxidado y me daba miedo de que eso, pues nos pasara algo. Y este tiene el tapón que es de plástico. Y esto se lava muy bien. Y se abre muy bien. Y mirad, es como diferente. Y no sé, me encanta. Es como original, práctica. Y tiene más capacidad que la que teníamos antes. Así que todo genialoso. Y Romedio, ¿eh? Él ya está esperando ahí su platillo, ¿veis? Su platillo está esperando a que le echemos de comer. No, que yo no como, pero me encantaría. El tirión es más bueno. Él no se mete... O sea, Romeo, si yo le dejara ahora mismo, él se monta a la mesa. Pero tirión es más bueno y él no se monta. Pero este está ahí pendiente a ver si pilla algo. Uy, qué raro me veo con estas gafas. Es que no sé dónde me he dejado las otras gafas. Y como tengo una gafa en cada puerto, nunca mejor dicho. Pues me he puesto estas que las tenía aquí abajo. Pero son las que me pongo cuando me pongo mona. Guapese tenilla. Pero, claro, no veo la tele sin gafas. Así que me he tenido que poner estas gafas. Bueno, ya hemos comido. Y como siempre, pues me quedo aquí un poquito sentada. Pero es que, señora, decidme. Decidme cómo me levanto yo a quitar la mesa. Con este peludo encima. Bueno, ahora no veis nada porque él está debajo de todo esto. Podemos ir buscándolo. A ver por dónde anda. Uy, un niño peludo. Aquí hay un niño peludo. Tire. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Niñón! ¡Oh! Pues ya, decidme ustedes. Como yo, me levanto. No puedo. Mirad la pancetilla. Mirad qué gordi. La pancetilla. Y claro, pues el tire supongo yo que lo escuchará o algo así. Y le gusta muchísimo. Ahora está muy pegado a mí. Más bien encima de mí. Ahí siempre le encanta estar. Pero mirad, mirad qué pollinillo tan chico. ¡Polli! ¡Ay, uy, uy! ¡Polli, polli! ¡Pollinillo! ¡Ay, ay! Bueno, y si estáis escuchando de roncar, es romediales. Que ronca como, como vaya. ¿Romedo? Él está en su mundo. ¡Tire! ¿Tú estás escuchando ahí al bebé? ¿Se escucha? ¿Tú escuchas al bebé? ¿Tire? ¿Y qué? ¿Cómo estáis? ¡Jódimelo tú! Dime cómo está el bebé. Ya mismo no te veo con la panza. ¡Que sí! ¡Que sí, nieto! Mira, mira cómo está. Ciertos, lo dije ayer, pero hoy no os he dicho nada. Que vamos a ver al bebé otra vez. Que no lo puedo evitar. Me pongo nerviosa. Oye, me pongo nerviosa. No lo puedo evitar. Porque, ¿sabéis? Me voy a encontrar con el amor de mi vida, ¿vale? No lo puedo evitar. ¡Qué guay! A ver cuánto mide todo eso. Porque la última vez que nos... La eco de las 12 semanas... Medía 6 centímetros. ¿Seis centímetros? ¿Seis centímetros? O ocho. No, ahora no me acuerdo. Creo que era seis con uno. Creo que era seis con uno. Y ya tiene que ir por diez centímetros. O sea, que es que el niño ya lo tengo criado, vaya. Es como el remedio de grande ya mismo. ¿Cómo estáis? Así que nada, pues recojo... Bueno, es que hoy, como hemos comido antes, son las... Todavía no han dado las tres. Y... ¿Estoy viendo? Ah, no. Es que me parecía que estaba lloviendo. Porque hoy dice que hay algunas nubes. Y ponía que podía llover esta noche. Pero me ha parecido así como ver una cosa de caer. Y no, era el brillito de una telarañita que hay ahí en la ventana. Pues eso. Que como hoy hemos comido pronto, son las tres. Todavía no han dado las tres en punto. Y tenemos el médico a las... ¿A qué hora? A las cinco y media en la malagueta. Así que... Ya mismo, ya mismo. Esto es a recoger la mesa. Y arreglarme. Y irnos en breve. Así que... Es que estoy muy nerviosa, muy nerviosa. Porque justo después del médico. Esperemos que todo esté bien y todo eso. Vamos a recoger un paquetito. Que tengo en Rediser. Porque ayer dijeron que a las doce no había aquí nadie, señores. Y eso es mentira. Aquí estamos FM Cantero y yo. Así que nada. Me ha tocado recogerlo. Porque iban a traerlo justo cuando nos íbamos al médico. Y digo, mira, perdona. No. Y no puedo dejarlo más tiempo allí sin abrir mi paquetito. Que por cierto es una casita de NYX. Así que nada. Vamos a recogerlo a la vuelta del médico. Y después pues a vestirnos corriendo. Que hoy es Halloween, señoras. Halloween. Halloween. Bueno, es Halloween. Pero a mí me gusta... Ya sabéis que yo me invento palabras. Y me gusta decir Halloween. Que es como... Como se escribe. Y como aquí en España pronunciamos un poco... Bueno, en España no. Bueno, sobre todo la H le damos así un poco de pronunciación de J. Pues Halloween. 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 Ja, ja, Halloween. Y os voy a llevar conmigo esta noche. Porque aquí en Málaga. Bueno, aquí en Churriana en concreto. Hacen como una especie de teatralización de Halloween en las calles. En una zona en concreto. En un barrio en concreto. Y las calles las tematizan. Por ejemplo, la calle del cementerio. La calle del exorcista. La calle de las brujas. Y hay gente disfrazada. Bueno, va todo el mundo disfrazado. Y es que está chulísimo. Los niños van pidiendo caramelos. Que por cierto, yo este año no he comprado caramelos para los niños. El año pasado sí que compré. Y ninguno vino a casa a pedir. Así que supongo que por eso no he ido todavía. Que me gustaría. Porque si voy por la calle y me encuentro niños pequeñitos con calabacitas. Pues les voy dando alguna chucha. Pero no sé. No sé si nos dará tiempo o no. Porque claro, tengo que maquillarme yo. Que yo voy a ir muy sencillita. Yo voy a ir de miércoles. Este año. Y FM Cantero va de Gómez Adams. Pero vamos muy sencillos. Porque es que no me iba a dar tiempo a currarme más el look. Y nada, me voy a callar ya. Porque llevo cuatro minutos aquí contando mi vida. Y tengo que recoger la mesa. Y irnos a ver al bebelo. O sea, ¿qué pasa aquí? Con tanta charla. Vámonos a ver al bebé ya. Chicas, ha llegado la hora. Me voy a duchar. Me voy a vestir. Me voy a arreglar. Y nos vamos a ver. Este bebeli. Bueno, chicas. Ya estoy lista. Me he duchado. Me he maquillado un poquito. Me he puesto esta camisa, señoras. Que a mí me quedaba sueltecita. Y mirad cómo se me queda en la panza. O sea, como que no baja bien, ¿vale? Y estos pantalones, que es lo que os decía. Que son como otras mallitas de H&M. Pero en este caso estas tienen bolsillitos. Y por los tobillos están como revueltos. Así como más chulas, ¿no? Así que nada, me voy a bajar esto como buenamente pueda. Y creo que esta pocas veces más me la podría ya poner. Así que nada. Como es así de manguita larga, pero no muy gordita. Pues me voy a poner una chaquetita que tengo abajo negra. Que va a ir muy bien con el look. Así que nos vamos ya a ver al bebé. Bueno, ya estamos de camino al médico. Y como siempre os digo. Bueno, como siempre os digo. Básicamente que yo siempre voy nerviosa al médico. Pero bueno. Creo que a Chava es como un poco diferente, ¿no? Porque en realidad, hombre. Es como nerviosismo de que, bueno, no sé. De la vida, ¿no? Pero seguro que está ahí el bebelo ahí echándose la siesta. Y todo eso. Así que le vamos a preguntar a la doctora si podemos grabar un poquito. Y podemos grabarlo y que todos veamos a ver si se mueve. Porque siempre nos hace una pataleta. O nos saluda con la manita. O se está moviendo. Siempre está despierto. O despierta, no sabemos. Y a ver si hoy podemos ver el sexo. Oh, qué nerviosa. Estoy muy nerviosa. Mira qué bote pega. Madre mía. Ahí tiene la mano. Ay, sí, lo he movido. ¿La habéis visto? Mira. Esta es una mano que ahora la tienes cerrada. Oh, perfecta. ¿Veis el brazo? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ostras! Ahí te ha abierto la mano. No sé si la habéis visto. Si veían los deditos. Sí, 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 sí. Ahora la tiene abierta la mano. A ver si la conseguimos. Ay. Esos son los deditos abiertos. Ay. ¡Uy, la momia! Sí, sí. Se mueve, ¿eh? Y luego aquí tenemos el corazón latiendo. Anda. Que se ve muy bien. Y la mano. Está saludando. No, ese es el pulgar y los cuatro deditos y el brazo. Ay, mira el brazo que bien se ha visto. Y la otra mano. Ay, ay, ay. Uy, cómo ha sido muy bien, muy bien. Muy graciosa. Además que está enseñando la manita muy bien. ¿Eh? Mira cómo es eso. Ay, ay, cómo se mueve. Se ve súper bien, ¿eh? Mira, hasta las columnas se le ve. Claro. Todas son las columnas. ¿Vamos a escucharla? Perfecto. Bueno, chicas, ya habéis visto. Nos han dicho que parece una niña que está todo genial, que mide ocho centímetros. Ocho centímetros, dicho. Ocho centímetros. Y que pesa 113 gramos. Sí. Eso son muchos gramos. Ya, vamos a ver, chicos. Y nada, que miren qué caras tenemos los dos tantitos de amor. Ay, qué bien. Y que no ha parado de moverse. Y no ha parado de moverse. Y además estaba estirada así la tía. Y yo, así, con las piernecillas estiradas, que no las tenía ni siquiera así como dobladitas. Estaba allí a tutiple en valla. Así que, súper felices, súper felices. Me ha dicho la doctora que me relaje. Que no tenga tantos miedos. Así que si me lo dice la doctora y ya, me quedo tranquila. Y nada, estamos muy contentos. ¿Habéis visto cómo se mueve ella esa manilla y todo eso? Amor. Chicas, y ya hemos pasado por el punto este de recogida de mensajería. Y verán lo que tengo. ¿Os suena, Zé-la-la? Me han mandado cositas de NYX. Ahora las vemos en casa, ¿vale? Aunque voy un poquito, justa de tiempo. Porque nos tenemos que disfrazar para Halloween. Y ya son las 7 de la tarde. Y por cierto, tengo mucha hambre. Bueno, chicas. Ya estamos en casa. Me he desmaquillado. Me he puesto esto, que es lo más parecido que tengo a la vestimenta de miércoles. Y vamos a empezar a maquillarnos. ¡Ay! ¡Qué correras! Esto me gusta regular. Pero es que no tengo nada negro. Es que yo no suelo utilizar mucho negro. Así que... Esto es lo que tengo. Así que vamos a poner maquillaje. No lo voy a grabar. Solo voy a grabar el resultado. Porque vamos regú de tiempo. Y no puedo estar pendiente de la cámara, la verdad. Y tengo que maquillar todavía a F.M. Cantero también. Así que, bueno, pues vamos allá. Ja, ja, Halloween. Ja, ja, Halloween. Halloween, 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 Halloween. Ja, 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 ja. Soy miércoles, Adam. Y yo soy Gomez Adams. A su servicio. Bueno, pues este ha sido el resultado del maquillaje. Me he hecho unas cejas peludas. Y todo muy... Yo me he dejado un bigotillo y luego me lo ha repasado, bichito. Y nos vamos. Halloween, 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 Halloween. Halloween, Halloween. Así que nada, nos vamos al pasacalles que hay aquí en Churriana. Que por cierto, venís con nosotros. Así que, vámonos. Estas oscuridades sí que es miércoles. Bueno, ya hemos llegado y mirad, las casas están tematizadas. Es que F.M. Cantero se ha puesto a mí. Ah, perdón, perdón. Las casas están tematizadas y todas las calles tienen como... Pues eso, una temática, ¿no? Así que os vamos. El chichista. Sí. O sea, si el brujería, la que la re. Sí. Y si eso también está sustito, así todo. Muy guay. Y esto está súper ambientado. Os voy a enseñar. ¿Habéis visto cuánta gente mirada ahí? ¡Qué miedo! Aquí hay hamburguesitas, ¿no? Los chicos del maíz. Con la suerte y respecto. Ah, qué bueno, una mazorca. Mirad, qué montón de gente. Mejor. Bien. ¿Qué? Sí. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, pues ya estamos en casa y la verdad es que como habéis visto está súper ambientada aquí, está muy guay. Yo por las cosas que veía que me podían dar un susto o algo, no me metió porque me daba miedo que me dieran un susto y lo notara mi bebelo. Así que nada, estoy súper cansada porque el trayecto de casa al sitio ese estaba bastante lejillo y hemos ido y hemos vuelto andando. Y estoy hambrienta y cansadísima. Así que voy a dar por finalizado el vlog de Halloween y nada, que os mando un beso gigante, que os espero que os haya gustado mi disfraz y el DFM Cantero. Que este año pues queríamos hacerlo sencillo porque ya habéis visto que hemos estado justitos de tiempo, pero que aún así nos ha encantado el resultado. Espero que a vosotros también. Y nada más, que os mando un beso gigantesco y que pues eso, que mañana nos vemos con un poquito más y espero que un poco mejor. ¡Mua!